Música Rápidamente quiero agradecer a los amigos organizadores del evento Abajo Cadenas Este sábado tuvimos la oportunidad, varios de los que trabajamos en esta casa, en este canal De acompañarlos, gracias al comisionado John Carollo, gracias al alcalde del condado Carlos Jiménez A todas las fundaciones, Ayuda Humanitaria, Venezolans Smile, a todos, a todos de verdad No me voy a poner a nombrarlos para no cometer el error de que vaya a olvidarse alguno Todos los que estuvieron involucrados en la producción de ese evento Abajo Cadenas Muchísimas gracias, allí estuvo nuestra compañera Norma Izaba, estuvo Cristi Espinosa Estuvo Pedro Padilla, este servidor, Carla Angola, Wilmer Ramírez Los que trabajamos en este canal estuvimos un rato allí compartiendo con ese grupo hermoso de artistas Latinoamericanos, porque no solamente eran artistas venezolanos Así que gracias a todos, demostrando una vez más que los venezolanos en el exterior ya aprendimos a ser unidos Yo me acuerdo cuando yo emigré, lo primero que no, que los venezolanos no nos ayudamos No, ahora nos ayudamos de más y tenemos que seguirnos ayudando Y hoy es lunes de Gran Pollo, señor director Lunes de Gran Pollo, vaya usted hoy, ¿dónde va a almorzar? En Gran Pollo Porque Gran Pollo tiene para usted lo más rico del salón, mira las empanaditas, las cachapas, los pequeños Ay, miren ustedes qué cosa, el pollo en brasa con huasacaca, con hayaquita Como si usted se lo comiera en San Carlos de Cogede, en Barquisimeto, como si se lo comiera en Mérida, en Valera En cualquier lugar de Venezuela, miren el ambiente, una cosa maravillosa Y la atención de primera, Gran Pollo, ahí en el 789052 calle, en El Doral, muy cerca de aquí de EFTB Nos vemos al mediodía, ¿dónde nos vemos Alberto? En Gran Pollo Te espera con sabor a Venezuela Bien amigos, hemos llegado al final de este espacio Un espacio que produce María Fernanda Soledad, nuestro director Carlos Frick En el audio y el video, el ingeniero Wilmer Marchena En la transmisión, Orlando Barranco, detrás de esas cámaras, don Alberto Cedillo Yo soy Carlos Acosta y les invito a continuar con la excelente programación que todos los días tiene preparada para usted EFTB Y recordemos, si estamos juntos, si estamos unidos, estamos bien Y por eso es que vamos bien Todas estas cosas que está haciendo el régimen, no son signos de fortaleza, son signos de debilidad Y ante eso, tenemos que mantenernos unidos para recuperar la Venezuela que queremos Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren Quédense con EFTB, hasta mañana Este programa fue presentado por Gran Pollo te espera, sabor a Venezuela El Arabito, comida árabe tradicional Nutri-Snack, enjoy sweets without sugar Este programa fue presentado por Ocean Bank Con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida Nos vemos en el próximo video L motorsman La Flamengo La Flamengo La Flamengo Paral